Porque nos da la referencia de que ha habido ocasiones en las que han podido producirse determinados hechos históricos y además son muy bajos en el tiempo, y que curiosamente, en el lugar donde se ocurren, se pierden muy rápidamente de la memoria colectiva, se olvidan, se dejan de contar por las razones que sean. Pero con el paso del tiempo se pueden producir otros hechos que nos permiten recuperar de un modo u otro ese trocito de historia que habíamos perdido. Al principio de la visita os he comentado aquí, he dicho, que esta fue una broma después de la guerra civil de paso del movimiento de Marx para la frontera, ¿no? Y no fueron los únicos que la cruzaron en aquel momento, tal y bien llegaron a pasar, sobre todo pilotos, americanos, canabiexes o ingleses, que durante la Segunda Guerra Mundial caían en la Francia ocupada por los nazis y escapaban hacia aquí. Cuando cuento esto, algunos extraña, porque en ese momento estaba ya aquí Franco, que se supone que era más cercano a Hitler que a los aliados. Bueno, Franco, la verdad es que con algunas cosas funciona un poco a su aire. Y esta fue una de estas circunstancias. Bueno, ese tema lo que se es que llegó a un acuerdo con el gobierno republicano, llegó a una serie de edificios, que recorrió el caso de estos pilotos europeos, y a los de los presos de la República o a Gibraltar, y a desde ahí nos derivaban a sus países de origen. Desde la Ufranza se llegó a conformar una especie de planteguías, que solían ser pastores, eran con los encarrados de ir recogiendo a esta gente, y de ayudarles a llegar hasta los pasos fronterizos. Y esta es una de esas aventuras.